Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Junete. En esta ocasión vamos a estar con Lyfeon. Os traigo una build de Lyfeon que me gustó mucho, que la vi en los regionales. La jugó Gatlu, enfocada en esa hoja afilada, en ese golpe aéreo, en resetear, digamos, esa garrita que viene muy bien. Una partida bastante chula y que obviamente no habría podido conseguir si no llevo una con fe en mi equipo, obviamente. Eso lo tenéis que tener claro. Dejar fuerte like al vídeo, cualquier cosita en comentarios sobre Lyfeon, que creo que está bastante, bastante bien actualmente en el meta. Y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Dentro vídeo. Activamente debería jugar un tiro a total. Porque tenemos... Tengo mucha movilidad. No sé si tú llevas stacks, pero si llevas stacks te acabo con él. No sé si tú llevas a la vida. ¿Qué haces? ¿Estoy intentando anotar 24 puntos? Estaba intentando anotar 24 puntos en la cara de Lee. Yo me parto, ¿eh? ¿Lo habéis visto, chicos? Se estaba intentando anotar 24 puntos en la cara de Lee. ¡Qué locura! ¡Qué locura, gente! No llevo ni una kill, ¿eh? Ni una killchita que me llevo. ¡Ah, mierda! Botón de escape, he estado lento. He estado muy lento yo ahí, ¿eh? Y esa hoja afilada que me ha salido para atrás, XD. I think he's dead. I think he's dead. ¡Hala, hala, hala! ¡El Talonflame! Pero bueno, lo que me ha pegado, ¿no, chicos? ¡Locura! Pero que me ha pegado el Talonflame, chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo tengo que pegar a Doom Vuelan, ¿eh? ¿No me llevaba al objetivo yo? ¡Suspectar, suspectando! ¡Avordona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¿Qué haces en Ray? ¡Recta final! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Paparona! ¡Suscríbete! ¡Paparona! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Y Phantom 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Devoraste! Y la Phantom, la Phantom ha jugado muy bien La Phantom ha jugado muy bien Que todo con Confei está roto, tío En este juego, porque el macro Es tan malo El macro es tan malo de la gente en este juego Que todo con Confei está roto Porque... ¿La Phantom con media verde en ese bicho? ¿En Confei? ¡Qué Pokémon tan divertido! ¿Really? Y pone en el chat ¡Qué Pokémon tan divertido! También les digo una cosa, eh El Vicente este Se le ha marcado, eh Ha hecho más daño que yo Sin Confei